Hola, espero se encuentran muy bien. Mi nombre es John Faber Flores. Soy ingeniero de software en Agile Innova. Y hoy quiero venir a compartir con ustedes de qué forma estamos implementando tecnologías que son líderes a nivel mundial en entornos educativos. A nivel de lo que hemos venido evidenciando en nuestra ciudad, Medellín, Colombia, nos hemos dado cuenta que hay que garantizar una estrategia entre la academia y la industria para poder brindar programas que sean efectivos para las comunidades educativas que estamos impactando. Por un lado, está el Politécnico Jaime Saza Cadavid, que es una institución educativa de formación superior, la cual tiene programas técnicos, tecnológicos, y profesionales, y específicamente, pues tiene un programa relacionado al desarrollo de software. Por otro lado, está la Corporación Sin Ánimo de Lucro, Agile Innova, la cual es una corporación que trabaja en estrategias de creatividad e innovación, que ha tenido la posibilidad de trabajar con el sector privado y el sector público, y que en los últimos años ha estado haciendo un gran esfuerzo y se ha empeñado en cómo podemos formar personas que no estudian ni trabajan para poderles garantizar un primer empleo en la industria TIC o en la industria del desarrollo de software. Bajo algo que se denomina política pública en la ciudad de Medellín, se ha establecido poder convertir a nuestra ciudad en un valle del software. Esta estrategia busca que aquellos estudiantes que están terminando su bachillerato tengan la posibilidad de recibir una formación en todas aquellas tecnologías que brindan la oportunidad de tener la capacidad de estar en la industria TIC o lo denominado Cuarta Revolución Industrial y brindarles desde estos espacios poder continuar sus estudios en la educación superior o ayudarlos en esa estrategia postsecundaria a tener oportunidades de empleabilidad. En este punto, pues, existe un programa denominado Media Técnica que se ejecuta en los grados décimo y undécimo previos pues a terminar su bachillerato en los colegios y a nosotros se nos brindó la oportunidad de poder acompañar 25 instituciones educativas públicas adscritas a la Secretaría de Educación de Medellín en la cual contamos con 670 estudiantes vinculados a este proyecto donde nosotros con ellos creamos 125 proyectos pedagógicos integradores en los cuales buscamos ayudarles a potencializar e implementar aquellos módulos técnicos que les ofrecemos en este proceso de formación. Para nosotros, pues, fue importante definir un equipo de profesores y asesores o mentores que son los que se encargan de impartir estos conocimientos técnicos en las instituciones educativas con el fin de que los chicos tengan una experiencia cercana primero a lo que es tener una primera vez a lo que va a ser su vida universitaria y por otro lado, poder realizar un producto simulando que existe un cliente que les permita, pues, en ese proyecto mostrar todo lo que están adquiriendo en estos módulos técnicos en el proceso de media técnica. Existen entonces para nosotros el proyecto pedagógico integrador que es el núcleo principal de lo que estamos ejecutando donde los módulos que ofrecemos son requerimientos de software una parte relacionada para el desarrollo front-end donde tomamos la decisión de aplicar React.js por otro lado, para el desarrollo backend y lógica de negocio optamos por usar Express.js y poder integrar fundamentos de bases de datos para garantizar un proyecto que tuviera un poco de cada una de esas tecnologías y los chicos tuvieran una oportunidad de estar adentrándose en el desarrollo de software. Por otro lado, pues, este proyecto pedagógico integrador donde existen unas personas que son mentores, líderes y asesores técnicos dan la capacidad de enseñarles a los chicos cómo usar controles de sistemas de versiones enseñarles sobre metodologías ágiles de desarrollo e implementar los fundamentos básicos de algoritmos y estructuras de datos. Para nosotros, el proyecto pedagógico integrador se divide en cuatro cuadrantes o cuatro etapas donde se hace la concepción del proyecto donde hacemos una visión del producto hacemos un diseño de la estrategia de este producto, cómo se va a orientar luego hacemos una etapa de desarrollar o diseñar donde se tienen en cuenta aspectos de historia del usuario miramos prototipos de mediana y alta fidelidad y distintas estrategias que nos permiten previamente pasar a la etapa de implementar y en esta etapa donde nosotros la denominamos la etapa de hands-on donde nuestros chicos y chicas empiezan ya a colocar en práctica los conocimientos técnicos adquiridos en los diferentes módulos en los que interactúan con nuestros profesores para que puedan desarrollar su producto software finalmente, pues en el módulo de operar buscamos brindarles herramientas para que hagan despliegues de sus aplicaciones y poder sustentar terminando el proceso su proyecto pedagógico integrado entonces, esto acá es algo bien interesante el proyecto de media técnica año tras año se venía ejecutando de forma presencial toda la planeación que nosotros teníamos pues fue diseñada para que se ejecutara presencial pero pues para todos es sabido lo que hemos vivido durante este 2020 y en Medellín, Colombia, se decreta la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y entramos en un estado de cuarentena para nosotros esto fue un gran reto porque entonces empezamos a pensar de qué forma podíamos conectar los dos mundos en los cuales queremos a los chicos brindarles estrategias de desarrollo ágil cuáles son las mejores prácticas de la industria las tecnologías que habíamos definido si debíamos crear un LMS o usar un LMS o usar un SMS o implementar Node.js como vamos a hacer la gestión de los proyectos por otro lado pues como es un entorno educativo debemos garantizar tener estrategias didácticas estrategias de pedagogía como garantizar el trabajo en equipo tener competencias orientadas a los logros y un aprendizaje significativo entonces, en este punto es donde nosotros optamos por utilizar GitHub entonces, GitHub entró a ser parte como la herramienta de gestión de proyectos de software en entornos educativos toda la gestión y planeación que habíamos hecho cada uno de los paso a paso que íbamos evidenciando pues nos dimos cuenta que GitHub nos lograba colocar en orden esta lluvia de palabras que teníamos organizadas para poder cumplir con las expectativas del proyecto de articulación de media técnica y garantizar que el programa se desarrollara en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín acá es interesante porque es una de las imágenes más llamativas o el slide más llamativo que quiero compartir donde hicimos un collage donde efectivamente logramos entregarle a GitHub más de 670 cuentas donde están profesores estudiantes profesores de las instituciones educativas y demás personas involucradas en el proyecto y crear 125 repositorios que se convirtieron en los proyectos pedagógicos integradores donde estábamos mostrando los procesos de los estudiantes de la media técnica ahora pues el otro gran reto fue que listo a nivel de la alcaldía y a nivel de Secretaría de Educación pues existen distintas personas que desean ver cuál es el proceso que se ha realizado con los chicos y chicas de las instituciones educativas cómo se está llevando a cabo la ejecución del proyecto y al tener cifras tan grandes y en un entorno virtual pues debíamos buscar con estos grandes números de 25 instituciones educativas más de 670 cuentas y 125 proyectos pedagógicos integradores consolidarlos en una herramienta web o un tablero o visor donde pudiéramos tener esta información consolidada y acá pues otro punto importante y muy interesante lo que nos ofrecía GitHub desde sus redes API ¿por qué? porque al ser estos repositorios públicos donde estábamos consolidando documentación de los proyectos repositorios tableros de actividades pues creamos un arreglo de objetos JSON donde teníamos la información de todos los repositorios consolidados por los colegios que teníamos adscritos a nuestro proyecto poder ver la información de cada uno de estos equipos y gracias a la GitHub API pues tener con los endpoints de projects la información del nombre del proyecto poder visualizar la descripción de estos proyectos con un endpoint de colaboradores pues cuáles son las personas que están contribuyendo a los aportes de este proyecto gracias a los cuatro cuadrantes que teníamos establecidos mirar entonces cómo los milestones se convertían en cada uno de esos cuadrantes y los issues asociados a esos cuadrantes nos garantizaban poder llevar la gestión planeación y coordinación de los avances de cada uno de los proyectos de los chicos y chicas involucrados en el desarrollo de su proyecto y obviamente pues tener un estado real de las gráficas de aportes y commits que estaban haciendo los chicos y chicas a estos proyectos en este momento pues quiero mostrarles cuál fue la herramienta que diseñamos y darles un paso a paso de las evidencias que logramos obtener al ejecutar y crear esta herramienta web entonces en un primer momento pues tenemos consolidado cada una de las instituciones que hacen parte del proyecto de media técnica se muestra el nombre de la institución y la cantidad de proyectos pedagógicos integradores en esta institución al darle clic en ver más equipos pues podemos observar cada uno de los nombres de los proyectos asociados a esta institución educativa y en cada uno de los proyectos tenemos toda la información consolidada que nos ofrece GitHub al tener un enlace de consumo de la GitHub API entonces tenemos el nombre de la institución educativa cuál es la descripción del producto que están realizando nuestros chicos y chicas en este proyecto tener la capacidad de ir a ver el repositorio donde están todas las evidencias del proyecto ver estadísticas de los aportes de cada uno de los integrantes finalmente obtener del endpoint de colaboradores tanto asesores como profesores y estudiantes involucrados en el proyecto y lo más importante pues a nivel de cumplir con las personas que les interesa saber cómo va el seguimiento y paso a paso de los proyectos de cada uno de los equipos tener un porcentaje consolidado del cumplimiento de estos proyectos claro gracias a los milestones y los issues asociados que se convirtieron en esos cuadrantes que les contaba que están involucrados en cada proyecto pedagógico integrador pues podíamos realizar cierre de actividades comentarios en las actividades e ir cumpliendo las actividades cuadrante a cuadrante entonces cada uno de estos cuadrantes nos empezó a brindar la documentación desde el momento en que iniciamos el proyecto hasta materializarlo en un producto software estos proyectos por ejemplo en el primer cuadrante que es el cuadrante de la concepción del proyecto evidenciar cuál fue el análisis que hicieron los integrantes del proyecto para idear el proyecto que querían ejecutar por medio de diagramas de espinas de pescados hacer una declaración de la situación describir los distintos interesados que iban a estar involucrados en este proyecto por otro lado crear un tablero de visión del producto donde se identificarán interesados necesidades características del producto y beneficios del producto por otro lado pasar pues a la etapa que les contaba de hacer el diseño del proyecto materializándolo con estrategias de metodologías ágiles de desarrollo donde teníamos historias de usuario y criterios de aceptación mapas de historias de usuario empezar a prototipar a nivel de baja o mediana fidelidad como ellos pensaban el proyecto software que querían mostrar evidenciar flujos de tareas por funcionalidades y finalmente pues aplicar metodologías de experiencias de usuario orientadas a objetos y materializar para una primera intervención el prototipo de alta fidelidad de lo que iba a ser el desarrollo software que ellos iban a implementar el cuadrante 3 que es ya la etapa de implementación del proyecto que es una de las etapas más importantes para nosotros porque es la etapa en donde ya están nuestros chicos a nivel de lo que nominamos hands on en el proyecto pedagógico integrador hacer el diseño de sus modelos de bases de datos poder tener definidos cuáles son los servicios que se van a consumir a nivel del backend tener su primera versión de desarrollo front end haciendo uso de React.js su diseño del modelo lógico de datos y poder tener sus bases de datos alojados en MySQL entonces esta etapa pues es bien interesante porque gracias al proceso que empezamos a realizar tuvimos un acercamiento con Google Cloud en el cual logramos con un simple link mostrarle a este proveedor de servicios en la nube que era lo que estábamos realizando y nos permitió ser parte de un proyecto denominado Google Cloud Ready Colombia que es el primer proyecto a nivel mundial que se ejecuta en nuestra ciudad de Medellín Colombia donde se le está brindando la oportunidad a estudiantes de bachillerato de adquirir conocimientos de infraestructura y poder desplegar soluciones en la nube claro resultó siendo muy interesante porque gracias a esto varios de los proyectos de nuestros chicos aprendieron cómo alojar proyectos con los servicios de Google Cloud y mostrarles que existe la posibilidad de tener conocimientos de tecnologías que son muy valoradas a nivel mundial tecnologías que se implementan para dar soluciones a productos como Facebook como Instagram como GitHub y darles esa oportunidad valiosa de este proceso de formación es muy importante para nosotros brindarle a estos estudiantes que van a tener una oportunidad en el mercado del desarrollo del software en orden de lo que nosotros denominamos o es denominado como la cuarta revolución industrial muchas gracias es un placer para mí hacer parte de este GitHub Universe 2020 ¡Gracias!